... Ser santos como es santo mi Padre Celestial. Y eso no lo dice solo a los que llevamos estas cosas, ¿eh? Dice a todos, a todos. A los casados, a las casadas, a los solteros, a los obreros, a los intelectuales, a los campesinos, a todos. Dios nos ayudará a ser santos, cumpliendo nuestros deberes de Estado. Si tú eres casado, queriendo mucho a tu mujer, queriendo mucho a tus hijos, cuidándote por ellos, cuidándolos a ellos. Trabajando en tu labor profesional con sentido de justicia, siendo generoso, cumpliendo, además de los deberes de justicia, los de la caridad, que es meter el corazón en las cosas terrenas. Si no, la vida es muy dura, muy seca.